Bienvenidos sean todos a su canal mi diario de jardín, el canal tiene como propósito ayudarnos en el cultivo de las plantas de nuestro jardín, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre las plantas de exterior, esta en particular conocida como costilla de adán, veremos su ficha informativa y algunos detalles importantes sobre este ejemplar. Espero que te guste el video. Esta planta de hermosa apariencia y de vistosas hojas la encontré botada y no pude resistirme, la salvé hace aproximadamente 5 meses, ese día solo vi bonito 3 hojas y la forma del tronco, como ya la conocía sabía lo que iba a obtener de ella. Mientras estés realizando cualquier actividad no te desenfoques de lo que esperas ver mañana en lo que estás haciendo, esa meta será tu motor para continuar cada día. La cultive directamente en el jardín, pero me siento impulsada a colocar las plantas en maceta, de ahí que la mayoría de mis plantas las tengo diseminadas en el jardín en maceta. Aunque sé que la monstera es una planta de exterior y de grande estatura, considerándose una planta muy habitual para ser colocada en terrazas, las raíces aéreas de ella se deben tomar en cuenta a la hora de su cultivo, por eso debemos de considerar dónde vamos a colocar nuestra planta. En fin, vamos a tener su ficha informativa. El nombre de la planta es monstera deliciosa, conocida popularmente como costilla de Adán, por sus hojas en forma de costilla. Es una de las plantas más resistentes que conozco, además muy atractivas y apreciadas como planta ornamental. Se cultiva para decorar salones, fiestas, eventos de exterior, entre otros. Las características de sus hojas son maravillosas, estas resultan muy decorativas. Existen quienes las cortan para realizar arreglos, ya que pueden durar mucho tiempo si las colocamos en agua en un jarrón. La luz que requiere nuestra planta, monstera, es luz a semisombra. En los países de sol, donde este no es muy intenso, se pueden cultivar al exterior sin problema. Pero si el sol es intenso, este puede llegar a quemar sus hojas si se les deja directamente. Son plantas ideales para adornar rincones de una terraza donde reciba el sol de la mañana. Se coloca popularmente en una maceta de barro grande y listo. No te dará ningún problema. El ambiente que le doy es húmedo, porque es semisombrillo. Pero también recibe algunos destellos de sol y el ambiente también tiende a ser cálido. Esta planta puede aguantar temperaturas mínimas de hasta 5 grados centígrados. Pero si vives en zonas frías, debes colocar la planta en maceta y utilizarla como planta de interior. En cuanto al sustrato, siempre hemos mencionado la importancia del sustrato como en drenaje. Para ello, agregarle algo de perlita ayudará. Eso siempre evita que las raíces queden encharcadas. Colocar en una maceta ciertas plantas cada dos años es muy recomendable. Utilizamos esta estrategia para renovar el sustrato. Así limpiamos la planta eliminando las raíces y las ramas muertas. En cuanto al riego, este tipo de planta siempre se toma en cuenta donde la hemos colocado. Puesto que la condición ambiental que requiere la misma, en cuanto a su riego, debe de ser adecuado. Ubicado en las tareas del jardín. La consistencia del riego de las plantas será de acuerdo a la temperatura. Si vemos que el sustrato está seco, se puede regar de dos a tres veces a la semana. Si el ambiente cálido continúa, puedes realizar pulverizaciones principalmente en épocas de verano. Se vale limpiar las hojas para mantenerla fresca. El abono que le agrego se encuentra en las tiendas de jardinerías. Venden abonos para plantas verdes. Se recomienda abonarla cada 15 días, principalmente en épocas de primavera. Este abono puedes encontrarlo de manera líquida o en barritas. No tiene diferencia. La planta no tiene exigencia. Aunque la realidad es que, si le mantenemos una humedad ambiental estable y los nutrientes en el sustrato, nuestra monstera no es tan exigente en cuanto al abono. Es una planta bastante resistente. Sé que ya hemos publicado la ficha informativa de esta planta, pero quisimos completarla con esta pequeña información de hoy. Espero que te haya gustado el video y que puedas cultivar igual que yo esta montera en tu casa. Imagino que en tu terraza se verá muy linda. Gracias por ver el video y por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica a la campanita para recibir más videos como este.